¡Ey! ¡Ey! ¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! ¡No hay nadie de mi tamaño, Hulk! A lo mejor podríamos, no sé, hablarlo... ¡Rino! ¿A qué vienes con Marekin? ¿No eras un lobo solitario? ¡Ah! ¡El pin justifica lo serio, Hulk! ¡Como todo en la vida! ¡Vale! ¿Cómo se supone que ataco yo a este tío? ¿Tirándole cosas encima? ¿Y cuál es el fin de estos medios en conquista? ¡Vale! ¡La libertad! ¡Se acabó el plan! ¡Se acabó Rino! Vale, yo voy a seguir tirándole telarañas, pero no parece que sirva de mucho Vale, tengo que calcular con esta mierda, ¿no? Para darle ¡Buf! Pues ahí me he salvado, ¿eh? A ver, tengo que estar atento ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí vas a cobrar! ¡Ahí vas a cobrar! ¡Ahí has cobrado, eh, Rino! ¡Ahí has cobrado! Yo le voy a seguir tirándote la araña, ¿vale? Aunque no sirva de nada Vale, supongo que ahora tendré que darle con esto de aquí ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está la segunda! ¡Ahí está la segunda! Yo le voy a seguir tirándote la araña, ¿vale? Yo voy a insistir A ver, las bombas tampoco... No, no, parece que a ese tío lo único que le afecta... Son los golpes muy fuertes ¡Vale! ¡Cuidado, Rino! ¡Cazadores! ¡Ahí está! Vale, vean, vean, vean Y ahora va a aparecer Scorpion, vale, esto era muy evidente No envíes a un bebé de ocho toneladas a hacer el trabajo de un hombre Scorpion te quiera para interrumpir el de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido... ¡Joder! ¡Joder, Scorpion! Scorpion me ha dado todo lo que no me ha dado Rino en este tiempo ¡Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos! ¡Hostia, joder! No, 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 si se han combinado los dos y me lo están liando Vale, voy a esperar aquí Vale, no, no, mi intención era pillar a Rino y no, no, no No, no, no he pillado a Rino, no he pillado a Rino, ni a Scorpion, ni a nadie ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿Los no llegamos a doce del patíbulos? ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman y nos hicimos no acta con su cadáver ¡Gorman, por favor! ¡Me la esperanza a Rino! Vale Hemos enganchado a Rino Vale, bien, perfecto Y ahora Scorpion, ¿dónde está? No sé, pero si me vengo arriba Si me vengo arriba, Rino no me va a dar ¿Dónde está Scorpion? Míralo, ya está Eh, vale Tendría que haber esquivado Joder, no he esquivado No he esquivado porque no me ha dado tiempo, eh, no porque no quisiese Vale Tú, tú ¿Te quieres enredar ya? Vale ¿Qué ha sido eso? Se ha bugueado, eh Creo que se ha bugueado ahí, eh Hola weas Hay que enredarlo, hay que enredarlo primero Lo he perdido Vale Vale ¿Dónde está Scorpion? No sé dónde está Scorpion ni quién me ha atacado ahí, la verdad Tío Me está dando Rino todas las piedras, de verdad Claro, Rino desde abajo Cuando estoy arriba no me puede No me viene con la carga, pero sí que me tira piedras Y me tira piedras con bastante precisión, por lo visto Vale, hemos enganchado a Scorpion ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? Vale Vale, 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 vale Quiero enganchar a Scorpion No veo a Scorpion Vale, vale, no tío, es que Rino no falla una piedra, en serio Oye, tío, no puedo estar No puedo esquivar tres ataques que me hacen seguidos, tío Madre mía No, 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 no He abandonado misión Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho los controles de este juego? Como me dice, abandonado misión, le he dado rápido al círculo El círculo de toda la vida es para cancelar No es para confirmar que te quieres ir Vaya tela, tío Vaya tela, pues nada, pues hay que empezar el enfrentamiento de cero Hay que empezar el enfrentamiento de cero No puedo saltar esto de ninguna forma No, no puedo saltar esto Vamos a ver, si me voy sin querer Que tampoco es que me ha ido lejísimos, eh, no me ha ido lejísimos, ni mucho menos Pero si me voy un poco sin querer Tío, eh, el círculo es para cancelar, no es para confirmar que te quieres ir Menuda liada, tío Menuda liada Vale, hay que poner a este tío aquí debajo Vale Igual lo más fácil es ir primero por Rino No lo sé No lo sé, la verdad Vale, vamos a venirnos aquí, por ejemplo Vale, 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 vale Que sí que muy bien, vale, van dos, queda una Déjate, déjate de tirar piedras Vale Y ahora aparece Scorpio No envíes a un bebé de 8 toneladas Hacer el trabajo de un hombre Vale Vale, vamos a venirnos por aquí, por ejemplo Necesito que venga Rino, necesito reventar a Rino, vale No quiero, no quiero recibir piedras de Rino Joder, tío, me ha dado Scorpio Vale Tío, me hace, me hace dos ataques seguidos ¿Cómo se esquivan dos ataques seguidos de Scorpio? Vale Ahí te he enganchado Ahí te he enganchado Vale Aquí hemos enganchado a Rino Vale Vale Madre mía, esquivar a Scorpion es muy complicado Eh, en serio, es muy complicado Vale, le hemos hecho una eliminación, eh Le hemos hecho una eliminación No sé cuántas tendré que hacerle, quizá tres Vale 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 Madre mía, es que, es que es una locura el combate este, eh Es una maldita locura el combate este Vale Vale Es que no puedo, tío A Rino le van a quitar el traje ¿Qué te ha prometido Octavius, escorpión? Un dinero Cargan no tiene mentir Pelea por dinero Falso Le arrancaría la máscara el Spiderman gratis El dinero es texto Vale Vale Vale, he conseguido esquivar a Rino Vale, Scorpion está ahí tirando No sé qué quiere decir eso, la verdad A ver, tengo que encontrar Vale Vale, me he caído al agua sin querer Caerme al agua sin querer no es estar fuera de la misión Y lo de antes, sí Me parece increíble ¿Dónde está este? Vale, vamos a esperarlo aquí Sí, 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 sí Vale Scorpion está fuera ya, eh Scorpion está fuera ya A no ser que ahora Vuelva a revivir Y Rino parece que va a estar fuera con esto ¿No habías tomado troces de poesía en la balsa? ¿Era una terapia o algo así? ¿Cómo que yo? Sí, tú, bicho raro Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias Buf Muy complicado Muy complicado, eh En serio, muy complicado Bastante más, a mi parecer, que el de Electro hay bulto No es tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscar nos da largas con el antisuero Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello Eh, Bit, he mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman Ya he mirado en el ordenador de su despacho ¿Vienes a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego que se... Lo sé, quizá pueda entrar sin que me detecten Puedo colarme a averiguar dónde está el laboratorio y salir Si algo sale mal, te llamo para que me cubras Vale, es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está Espérate a que esté cerca y entra Estaré lista Tío, no me dejan ir ni por el centro del parque, eh Los de Sable son pesadísimos En fin, vamos a ir, y bueno, vamos a continuar Hemos reventado a estos dos supervillanos Al igual que reventamos a Electro y a Gultu Y bueno, ahora mismo solo nos queda a Martin Lee Que parece el villano principal Y Octavius, o Doctor Octopus Que parece que ahora también es bastante importante Vale, vale, vale Misión con MJ, si es una misión Como la que tuvimos, eh... Con los demonios Donde podemos estar tirando señuelos Marcar a... A Spiderman que vaya matando enemigos Eso puede ser muy interesante, eh Y eso me amólo bastante Estaría bien repetirlo Vale El ático de Norman está arriba Pero el ascensor está bloqueado Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad Disculpe, el vestíbulo parece concurrido ¿Va todo bien? Han pedido a los vecinos que abandonen sus apartamentos Mientras Sable International realiza una inspección de seguridad Vale Pues, vamos a ir para allá Y hemos tenido que evacuar toda la plaga Es porque se hay por sí Un desastre se va a tener con Ahí está la sala de seguridad Pero el guardia me verá si entro Los vecinos están cabreados Quizá puedan servirme de distracción Vale, vamos a tener que calentar aquí a la gente, ¿no? Para que la lían Cuanto más estemos aquí, mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción He estado estornudando un montón ¿Cómo? ¿Tienen que dejarnos volver a subir? Vale, 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 vale Hay que liarla, hay que liarla Estas cosas nunca le afectan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía, menudo trato de favor Venga Vale, ¿dónde más puedo hablar? Por aquí Más gente a molestar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jerry, ven aquí, tenemos un problema Venga ya, no puedo respirar ¡Tengo que subir! La sala de seguridad está abierta Solo tengo que volarme sin ser vista Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección Adiós Hola Hola Algunos agentes de Sable les encantará conocerte Pues muy bien, pues tenemos un arma con Mary Jane Esto sí que no me lo esperaba Eh Vale, puedo hacer un derribo Tengo que darle la vuelta Vale Voy a enseñarlo Fuera Seguro que Sable ofrece intento El control del ascensor está en la sala de seguridad Junto al agente de Sable Estoy en pleno barrido Pues el agente de Sable está afuera Mary Jane Watson, super espía Ahora desbloquearé el ascensor Ok Mira a Norman Ha funcionado Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado Hora de subir Esperemos que no se leiga Ascensor al ártico, eso es No se leen Norman y Sable Justo a tiempo Despedida al técnico de alarmas Despedible Maldito botón inútil Casi nos ven Casi nos ven Casi nos ven Casi nos ven Silver Lining No? Creo que se llama Casi Pero no nos ha visto Así que vamos para arriba A ver qué Que encontramos De la anticura del No, de la anticura No, de la cura De la cura Del Del Aliento del diablo Los guardias de Norman se han ido Si esconde algo aquí Lo encontraré Avisos Activando todas contra incendios Iniciando tu diagnóstico Mantenga la calma Vale, allí en la mesa parece que hay algo Los planos del apartamento Hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar ¿Quién deja tanto espacio Sin usar en un apartamento en Manhattan? Pues ahí tenemos algo secreto MJ Hay más activos por ahí abajo Estarán trasladando a Norman Temo que me hayan visto Puede que yo haya tenido algo que ver Mantén las distancias Debería valer por ahora Vale, hay más cosas Hay más cosas Revistas científicas hablando de El problema de Spiderman Es raro que haya una industria artesanal Centrada en explicar los poderes de Pete Y más que Norman sea parte activa de ella Y había algo más Aquí arriba ¿Qué es esto? Un diagrama para un prototipo De máscara de combate Puede revelar debilidades estructurales Vale, pues Pues eso es lo que tenemos ¿Algo más? Ah, bueno Lo del retrato familiar Es este de aquí, ¿no? No se puede activar nada por aquí Vale, me estaba dejando algo ¿Qué es esto de aquí? Vale, vamos a examinar Han usado el último día de Harry como pop Debe de ser cuando fue a Europa Pues sí Debe ser ¿Y ahora qué? Ahora solo nos marca esto de aquí Es un diagrama de un prototipo de combate Un diagrama de un prototipo de máscara Norman está haciendo que Oscorp invierta en defensa Vaya, esta máscara es increíble ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va Normalmente adiós a su hijo Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado Teclado numérico tras el retrato familiar A Norman le gustan las pelis de espías Muy bien No me ha dejado de hacer nada A un día no estoy completo Ningún fallo Puertas contra incendios desactivadas Norman podría volver en cualquier momento Debo encontrar el código del panel El último día de Harry Norman dejó cerrada la habitación de Harry La querría intacta para cuando Harry volviera Pero, ¿dónde puso la llave? Pues eso es lo que hay que encontrar Vale, por allí parece que hay datos Que hay información Hola, papá Voy de camino a ver al Dr. Michaels Para la última inyección antes del... Del viaje Oye Si quedamos allí Podrías coger mi diario de mi habitación Quería registrar algunos pensamientos En el gran día del viaje Es igual De todas formas Sé que no lo digo mucho Pero... Gracias por hacer esto, papá Lo digo en serio Te quiero Vaya Hacía tiempo que no oía la voz de Harry Se le nota... Cansado Más vale que el diario siga aquí Debo registrar su habitación Dios A Pete y a mí nos encantaba venir aquí a ver pelis cuando éramos niños No tenía nada que ver con Queens Pero Harry Pero Harry curiosamente iba siempre a contracorriente Lo que más le gustaba era ver la habitación de Harry ¿Está cerrada? Me pregunto dónde esconderá la llave No me ha gustado eso que estaba comentando ahí Lo de cuando eran pequeños que venían aquí y todo eso Y no... Y al venirme yo aquí al evento Pues se le ha dejado hablar de eso Antes tenía envidia de la familia de Harry Eran tan felices Al menos comparados conmigo y con mi padre Pero cuando Emily enfermó Todo cambió Vale, ¿qué... ¿Qué podemos... ¿Dónde podemos buscar la llave? Vaya, fíjate No teníamos preocupaciones Añoro esos días Aquí están los tres Harry, MJ y Peter Vale, más cosas por aquí en el baño ¿Por qué tengo una foto así en el baño? No lo sé No lo sé, la verdad Y quizá por aquí fuera hay algo Vale, por aquí hay cosas Eso es un cuadro, ¿no? No, pensaba que era un cuadro O sea, sí, sí Vaya Parece que eran íntimos ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? Pues no lo sabremos Bueno, realmente Octavio se lo sabe La madre de Harry Nosotros más o menos Nos burlábamos de él Por llamarla la mamá más guapa de Manhattan Pero igual tenía razón ¿Eh? Bingo Fijo que es la llave del cuarto de Harry Vale, pues tenemos la llave Aquí hay algo más que ver Norman conserva sus chapas de todas sus campañas Hay una de la junta escolar Y ha dejado espacio para más ¿Ampliando miras, Norman? Sí, Norman no tiene ego No, para nada ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? O sí O si no ha dicho antes algo de la última inyección Antes de irse a Europa Es posible que tenga una enfermedad terminal Harry quiere ser abogado medioambiental De hecho la tiene, ¿no? De hecho creo que esa enfermedad la llega a tener Creo que... En la primera trilogía no se ve Pero después en la segunda En The Amazing Spider-Man Creo que sí se habla de eso De esa enfermedad que tiene Harry El diario de Harry La última entrada es del 18 de julio Será el código de la habitación Me voy a Europa hoy Ja, no sé cómo va a salir esto Mi padre dice que no hay riesgos Pero eso dice él El doctor Michaels cree que es más bien un 50-50 Así que vale, quizá no lo consiga Si eso ocurre apuesto a que estarás leyendo esto, papá ¿A quién quiero engañar? Seguramente ya lo está leyendo Norman siempre tiene que saberlo todo Así que papá, se está leyendo esto Y ese no hay riesgos Termina convirtiéndose en otra falsa promesa De la campaña de Osborne Hazme un favor y enseñale lo siguiente a Pete y MJ Solo a ellos, por favor Gracias papá, te quiero Para Peter Parker y Mary Jane Watson Chicos, lo siento, lo siento mucho Si estáis leyendo esto Mierda, esto es duro Incluso en una carta hipotética Me resulta difícil ser sincero Allá va Estoy enfermo, muy enfermo Los médicos creen que es lo mismo que tenía mi madre Neurodegeneración rápida prematura Lo sé desde hace un tiempo Pero pensé que podía con ello No os lo dije porque Bueno, porque no os lo dije Me preocupaba vuestra reacción No soportaba la idea de veros pasar Por lo que yo pasé con mi madre Verla sufrir Sabiendo que no podía hacer nada Verla marchitarse fue peor que la muerte en sí Hace poco la cosa se ha puesto fea ¿Sabéis todas esas veces que estaba cansado Por haber estado de fiesta U ocupadísimo? No había estado de fiesta Ni ocupado Si no me enfermo El viaje a Europa es una farsa Me voy a recibir tratamiento Experimental A largo plazo Mi padre lleva una terribilidad Trabajando en él Promete que funcionará Odia el mote que le han puesto los técnicos El aliento del diablo Toma ya Me lo he visto venir En cuanto he visto que era experimental He dicho Ya está A ver Dice que hace Que algo bueno dé miedo Pero quizá el aliento del diablo Sea lo que necesito Un poco de mal Puede hacer mucho bien Vale Ha llegado mi padre He de irme No deberíamos precipitarnos Sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y voy a supervisar La producción Quedarás totalmente desprotegido Estoy totalmente desprotegido Contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Vale Y ahora me tengo que ir de aquí ¿Verdad? Sí Va hacia el laboratorio Ahora mismo ¿Puedes seguirle? No sin que se dé cuenta Alguien ha dopado El café de Sable hoy Sus hombres están en modo alerta Ya les han dado un aviso Vale pues prepárate Casi tengo la ubicación Vale lo inspeccionaré Un momento control He oído algo Vale ¿Por dónde tengo que irme? ¿Por dónde tengo que irme? ¿Qué ha sido eso? No hay nada Seguimos con la patrolla Atento con la retaguardia Vale Necesito que se vaya Más para allá ¿No? ¿O podría haber salido Yo por fuera? Sí Quizá tendría que haber salido Por fuera No sabía si iba a poder salir Por fuera Por eso no había hecho nada Vale Hay uno por allí No sé si es la mejor idea Meterme por aquí Por todo el medio No No Tampoco tenía claro Si podía avanzar Por la otra Por la otra sala Quizá sí A ver Lo mismo Tengo que salir Por aquí Por aquí había uno Vale Sí, sí Comprueba eso Ahí atrás Y déjame pasar Vale Eso bien Por aquí había uno Vamos a tirarle eso Para que esté entretenido Mirando ahí adelante Vale Y mientras Yo me cuelo Por aquí atrás Y no llego a ninguna parte ¿No es por aquí? ¿Dónde es? No, joder ¿Qué es aquí? Vale, vale, vale Es que esta tía No se va a ir Es que lo que va a hacer Es irse Me va a ver Es que Es que esta tía No se va Es que Miri No se va a ir No, no Lo que va a hacer Es meterse en la sala Pensaba que me tenía Que ir de ahí Y pensaba que esa Era la salida Es increíble No, no En serio Es increíble Vale, joder A ver También fallo mío Por no mirar el objetivo Porque el objetivo Estaba bien claro Sí, sí Tú te entretienes ahí Y a este Lo vamos a mandar A mirar para allá Sí, sí Algo se mueve Algo se mueve Un momento Mientras yo Vale Y no se van a dar cuenta Estos De que esto está abierto Pues no lo sé Sí, un poco Aquí no hay nada Vale Esto Vale, un momento Antes de ver esto Que parece lo más importante Vamos a escuchar esta grabación Y vamos a ver esta nota Pues sí Norma no es una Registro del GR27 Mi proyecto Se ha ido al garete El GR27 Es una cura No una enfermedad Pero la prensa Hará oídos sordos No sé Pero conozco El morboso nombre Que le han puesto Aliento del diablo Y lo están usando Para sembrar el pánico No saben Lo que puede hacer En realidad Curar el cáncer Enfermedades Sin efectos congénitos Si investigamos un poco más Sé que podemos Perfeccionarlo Pero Me tomará En su imagen En los próximos 18 meses Qué pérdida de tiempo El aliento del diablo No es una enfermedad Sino un intento De cura No me lo puedo creer Parece un mapa Del Upper Website Parece que Norman Rastrea los movimientos Del Dr. Michaels Festival de lo turbio Aunque Tiene sentido Michaels Concibió el aliento Del diablo Vale Vamos a mirar otra cosa Porque ya esto A ver Vale Esto no puedo quitarlo Ah vale Vale Es que los edificios Se marcan de otra forma Varias patrullas Están apostados Por toda la ciudad Puedo encontrar El laboratorio Del aliento del diablo Con esto Será una propiedad De Oscar Protegida por Sable Y frecuentada Por el Dr. Michaels Vale Tengo que saber Cual es Este será El equipo C Norman no está tan loco Como para tener El antídoto En un centro comercial Vale Vale Tengo que ir Viendo Vale Pues es aquí El equipo Alpha Típico Vale Equipo Alpha Están cerca Más o menos De los edificios Pero no Puede ser este Perfectamente O puede ser este Ah vale Pero espérate Claro Tiene que coincidir También con el Michael Es esto Es el nombre En clave Para el aliento Del diablo Bingo La décima Con cacidra No es Lo sabía De cima Con cacidra La oficina De registros De Oscar El lugar perfecto Para un centro De biotecnología Secreto GR27 El incidente Martin Lee ¿Qué es esto? Y ya estamos Estaré Justo al lado Pues relájate Y deja que la medicina Haga efecto ¿Qué es esto? El rey par llamaday. Yo creía que esto era una consulta. El chico parecía listos. Voy a entrar. No. No puedes. Es muy tarde. ¡Jah 다 que pare! ¡Oh, pobre! ¿Qué has hecho? Dios mío Norman y Otto Son el origen de esto Crearon a Lee Necesito esto ¿Qué? ¡No! ¿Quién va? ¡Venga, venga, venga! ¡Mierda! Alerta máxima, tenemos un intruso ¡A dos calles! ¡Avísame y voy! Bien, mantén el motor encendido Vale, vamos a meterle dentro Vale, se está mirando para allá Vale, vamos a tirarle a este A ver si se distrae Que se queda ahí Que se queda ahí Mientras yo me voy ¡Hostias! Me ha metido Me ha metido muy a saco Dime que no me sacas Desde el principio, por favor Vale, vale No me sacas desde el principio Vale, me sacas desde aquí Pero claro, no tengo al tío este de frente Que es que antes me lo he comido ¡Quieto, quieto, quieto! Creo que tengo algo contra Un momento Vale, eso es Por aquí había otro, ¿no? ¿Quién anda ahí? Vale, necesito que este se venga aquí Y necesito que este Se quede mirando para acá Vale He de despejar el balcón Sí, vamos a despejar el balcón Y que venga aquí Spiderman A engancharle una mano ¿Qué espera tenemos? Pete, ¿estás ahí? Estoy saliendo del ex ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos Esquima por oeste Vale, Pete, ¿listo? Un momento, ¡espero! ¡Tarde! ¡Te toca! ¡No, tú eres asombroso! ¿El riesgo ha estado ahí? No, no, realmente no No, realmente no Si no fuese un juego Pues sí, pero es un juego No iba a salir mal Quizá No sé Habría molado algún evento De darle a saltar En el momento exacto O algo Pero bueno No ha estado mal Es demasiado bien No sé No sé Todo es culpa No, otra vez esa canción Ya no estás solo, Pete Miles y yo Miles y yo Y tú Busca a Norman Y encuentra la cura Gracias Gracias Compañera Ojo Ojo, ojo, cuidado Ojo, ojo esa araña Pues Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad